Hijos de Shakira y Piqué víctimas de bullying Los pequeños hijos de Shakira y Piqué, Milan y Sasha, han sido los más afectados por el caso de separación mediática de sus famosos padres, y si llevas tiempo viendo el canal ya lo tienes claro. Pero las cosas han escalado a tal grado que según rumores publicados en las últimas horas, son molestados a diario en la escuela a la que asisten en Miami. Esto ha levantado gran revuelo en todos los portales de noticias que se han volcado a cubrir la noticia y criticar el acoso que han tenido que sufrir Sasha y Milan por culpa de sus padres. Pero, ¿por qué ahora los pequeños están siendo acosados? ¿Acaso esta polémica ha alcanzado un nuevo nivel? Entérate de esta y otras cosas en este vídeo, que te lo contaremos todo. ¿Estás listo? Muy bien, entonces ponte cómodo y de una vez comencemos. Pero antes de empezar, si quieres conocer todo lo mejor sobre el mundo de la farándula en general, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo vídeo. Ah, y quédate hasta el final porque tenemos una noticia que te sorprenderá. Dicho esto, ahora sí, vamos con el tema. Aunque desde el inicio de la ruptura todo el mundo se volcó para apoyar a Shakira tras la infidelidad de su ahora ex esposo y empresario Gerard Piqué, todo indica que no estamos viendo todo el panorama, ya que quienes están padeciendo en gran medida la separación son sus dos pequeños hijos Milan y Sasha. Y es que rumores publicados por diferentes portales de noticias indican que están siendo víctimas de bullying en su escuela luego del estreno de la sesión número 53 y todas las canciones hechas por Shakira hacia su ex marido. Y es que desde el lanzamiento de esta mítica canción que le dio la vuelta al mundo, Shakira ha expresado que haberle cantado a Piqué le funcionó como una especie de catarsis ayudándola en el difícil proceso de separación luego de que se filtraran fotos de la futbolista con su nueva novia. Asimismo, la intérprete no dudó en agradecer a todos sus fanáticos el apoyo que le han brindado en los últimos meses que, según ella, han sido los peores de toda su vida. Incluso se mostró feliz porque su música hizo que millones de personas se identificaran y lograran decir con palabras algo que no podían. Por su parte, Piqué sigue aún en el ojo del huracán y aunque quiere intentar demostrar indiferencia ante todas las situaciones presentadas, no cabe duda que cada movimiento de la colombiana en los últimos meses le ha afectado cada vez más y por otro lado parece seguir haciendo de las suyas y serle infiel a la propia Clara Shia, pero de eso ya hablamos en un vídeo anterior y puedes ir a verlo más tarde. Sin embargo, en los últimos meses muchos usuarios en redes sociales han condenado directamente a la sudamericana por haber sacado su dolor por medio de una canción que ha tenido un increíble alcance, pues consideran que fue sumamente irresponsable, haciendo comentarios en redes sociales como Twitter que dicen cosas como, Pobres hijos de Piqué y Shakira, el bullying que les deben de hacer por culpa de la mamá, en verdad nunca pensé que ella fuera tan resentida. Y la verdad, los hijos del ex matrimonio sí se han visto afectados por el pleito entre sus padres que, aunque están en todo su derecho de expresar sus sentimientos, no pueden evitar que sus acciones tengan reacciones tanto positivas como negativas. Pues según varios medios en todo el mundo, los compañeros de clases y deportes de los niños de actualmente 8 y 10 años no han parado de utilizar la famosa sesión número 53 para burlarse de ellos y de lo que los mayores dicen respecto a sus dos padres, y es que según rumores los niños repetirían las frases más representativas de las canciones de Shakira y se burlarían de Sasha y Milan por el enfrentamiento mediático de estos dos. En esto el redactor reportero tertuliano Clara So ha expresado sin quererlo, los hijos de Shakira y Piqué están siendo víctimas de la batalla de sus papás, en el colegio todos sus compañeros le hablan del nuevo tema de la colombiana. Ante esto y consciente de las opiniones negativas Shakira publicó en su cuenta de Instagram un mensaje con el que defendió su derecho a expresar sus sentimientos a través de su música diciendo, quiero abrazar a los millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes, mujeres que defienden lo que sienten y piensan y alzan la mano cuando no están de acuerdo aunque otros levanten las cejas, y aún hay más. ¿Pero antes ya te suscribiste al canal o mejor ya le diste like al vídeo? Pues entonces es momento de hacerlo, solo te tomará unos segundos y de esa forma nos apoyarás para que YouTube nos recomiende a cada vez más personas y es hacer que nuestro canal crezca y pueda mostrarte más vídeos. Ah, y no te despegues de la pantalla que aún tenemos mucho más que contarte. Muy bien, continuemos. Volviendo con el tema, la cantante Shakira en el comunicado presentado anteriormente agregó también, hemos de levantarnos 70 veces 7, no como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan de nosotras. No obstante, a pesar de todo lo acontecido, Shakira también ha expresado en diferentes ocasiones que sus hijos se sienten felices de su éxito e incluso en diferentes ocasiones se les ha visto coreando la atención número 53 con Bizarrap. Además, cabe destacar que fue Sasha quien la aconsejó y dio la idea a su madre de colaborar con el productor y rapero argentino. No obstante, las tiraderas de Shakira hacia su expareja parecen haber quedado atrás, ya que como todos sabemos, la última canción del artista tuvo un tema completamente diferente que había levantado polémica, ya que se rumoraba que Piqué estaba pensando en demandar a Shakira por el uso de sus hijos en el vídeo promocional de la canción. El tema está ya con abogados y está planeado muy seriamente demandar a la colombiana Shakira por la custodia de los niños, que hasta ahora la tiene ella, pero no se ha ratificado en la corte de Miami aún y Piqué se está planteando muy seriamente no ratificar el acuerdo de la custodia en la corte de Miami y ¡ojo!, porque puede haber problemas muy serios para Shakira, declaró el periodista Martin, encargado de traernos varias polémicas de estos dos. Sin embargo, ante toda la noticia, Pilar Mañé, abogada de la cantante colombiana, declaró, a Europa Press que Shakira lo que hace, lo hace siempre bien hecho, los niños están preservados, y añadió que la situación está estupenda y no tengo noticias de que vaya nada mal, por lo que se ve la barranquillera no está nada nerviosa por las posibles acciones que podría tomar su pareja, que sin duda solo lo hace para molestar y hacerse sentir en sus vidas, sin ninguna necesidad o tal vez porque tiene problemas económicos. Eso no lo sabemos, pero de lo que estamos seguros, es que Shakira no hace cosas a la ligera y ya debe haber estudiado todos los problemas legales que esto podría traerle. Y es que piénsenlo, si Piqué no pudo demandar con la sesión 53 de Bizarrap, que hasta es nombrado, ¿creen que podrá hacer algo con acróstico? No es muy lógico pero ya veremos. Obviamente ahora te toca a ti darnos tu opinión sobre el tema, cuéntanos ¿crees que sea culpa de Shakira todo el bullying? Dinos en los comentarios que nos encantaría leerte en un momento. Y bueno amigos eso es todo por hoy, ya sabes que si el vídeo te ha gustado dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para ayudarnos a traer las mejores celebridades a tu pantalla. Hasta la próxima.